Música Eso es Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Que no se caiga en eso, niño Ay Dale duro Eso Una sonrisa basta, niña Semblando de emociones, dice Dale fuerte a eso Eso es Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Que no se caiga en eso, niño Ay Dale duro Eso Eso es Una sonrisa basta, niña Semblando de emociones, dice Dale fuerte a eso Eso es Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi gente Que no se caiga en eso, niño Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video